Según la encuesta realizada este día, los partidos con mayor intención de voto para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero son Nuevas Ideas, ARENA y el partido FMLN, según los resultados de la tercera y última encuesta realizada por la U. En relación a la decisión definitiva de la intención de voto expresada en este estudio, vemos cómo la mayoría de las personas que declararon su intención de voto por algún partido político lo consideran que es una decisión definitiva. En el caso de Nuevas Ideas, el 77% de la población que declaró que votaría por este partido para consejos municipales, en el caso de GANA el 72.6, en el caso del PCN 71.4, en el caso del FMLN 67.7, en el caso de ARENA 65.2, en el caso del CD 60% y más del 50% en el caso del PDC vamos en nuestro tiempo. Es decir que si las elecciones fueran el próximo domingo, Nuevas Ideas obtendría un 43.5% de votos, le sigue el no sabe o no responde con 21.2% y el partido ARENA queda en tercer lugar con un 10.7%. En términos de una pregunta directa, si las elecciones fueran el próximo domingo, por cuál partido votaría usted para alcalde de su municipio, el 46.7% de los capitalinos sostuvo que su voto favorecería a Nuevas Ideas. Un 22.1% señaló que favorecería a ARENA, un 3.6% declaró que votaría por el FMLN, un 3.3% de los capitalinos declaró que votaría por el partido Nuestro Tiempo y porcentajes menores se redistribuyeron en los otros partidos. Por otra parte, sobre la elección de diputados de la Asamblea Legislativa, la preferencia de voto de la población votaría de forma directa por un partido político, donde la muestra indica que el 68.8% elegiría Nuevas Ideas, un 5.3% para ARENA y un 3.7% para el FMLN. Al analizar las preferencias electorales para diputados en la muestra nacional, vemos tres grupos importantes. El primero, reunido con un 71.9%, que son aquellas preferencias de voto que favorecen a un solo partido político. Y en este grupo se muestran tres modalidades. Aquellos que marcan únicamente bandera, aquellos que marcan bandera y seleccionan algunas fotografías dentro de ese mismo partido, y aquellos que únicamente seleccionan fotografías de candidatos de un mismo partido. En este grupo, vemos cómo el 68.8% de las preferencias se decantan por el partido Nuevas Ideas, un 5.3% favorecen a ARENA, un 3.7% al FMLN. Bajo estos resultados y focalizados en los departamentos con mayor cantidad de diputados, la encuesta ofrece un esbozo de cuántos legisladores podrían obtener los partidos políticos de acuerdo a los resultados. La percepción hacia algunos partidos ha cambiado en cuanto a su imagen. ARENA y FMLN han empeorado. Nuevas Ideas y Gana mejoró según los resultados de dicha encuesta. Para ITV Noticias, Griselda Marroquí. ARENA y FMLN.